¿Cuál es el sector de la logística? Actualmente el sector de la logística está en una dinámica de transformación increíble. Nos tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas generaciones. Venimos de una época de pandemia que ha trastocado todos los planes, todas las estrategias empresariales, nos las tiró por el suelo y nos tenemos que adaptar a la nueva realidad del presente. ¿Cuál es el sector de la logística? Yo lo conozco desde hace 25 años al SIL y realmente he visto la evolución, la transformación a todo lo que nos ha llegado a aportar y sí que nos ha dado una gran visibilidad a nivel internacional. Nos ha generado muchos contactos a nivel de corresponsales, proveedores a nivel internacional, clientes, un punto de reunión sobre todo para todo el sector logístico que nos ha ayudado a todos en cierta manera a crecer. Bueno, la valoración de este año con el SIL venimos de la anterior edición, que fue el año pasado, pospandemia, a que yo creo que estuvo la gente un poquito a la expectativa. De hecho, este año, si no recuerdo mal, hay 650 empresas, un 40% de empresas extranjeras. Pues nos está aportando eso, ¿no? Una mayor visibilidad a nuevos contactos, sobre todo nos ha generado mucha ilusión de volver a la normalidad.